¿Cómo están? Oigan, este es el segundo vlog El día de hoy ustedes me van a acompañar porque vamos a ir a Tuxpan a ver si encontramos algunas cosas que queremos comprar Ya estamos en camino así que acompáñenme El outfit de hoy es esta blusa negra, me puse ese collar de ahí los anillos favoritos que tenemos y también me puse esto les traigo unos jeans como negros y unos tenis blancos y el cabello siempre lo traigo igual las pestañas y el gloss pero sí, cuando lleguemos les aviso, bye nos vemos al rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oigan ya llegamos pero bien aquí está la entrada y ay qué bonito ay a mí me encanta aquí y ya no me pone el cubrebocas aquí está está bonito y pues ahorita vamos a estacionarnos y vemos a ver qué onda por dónde es la entrada y todo eso no no si mi mochina y chocolate se va a derretir verdad? bien claro llegamos un poco ay mi nariz quedó roja por el cubrebocas ay se me marcó se me marcó así pero ya salimos ya otra vez estamos acá en el carro y no sabemos que vamos a hacer ahorita así que ahorita les digo el sol está bien bonito vean ahí se me marcó toda vamos para acá mala idea es un poco todo qué bonito se ve ahorita vamos a buscar qué comemos pero no se ve increíble pero está súper bonito bueno Ahorita ya nos acabamos de bajar y vean, estamos atrás de esto, se ve increíble, se ve muy bonito. Estamos esperando porque vamos a pedir, vamos a comer pizza, amo la pizza. Está increíble el lugar, vean, aquí se pueden sentar, está muy bonito. Pero eso sí es un sol increíble. Vean, les voy a mostrar más de cerca. Tiene para que aquí estén las bicis y acá camines. Está el solazo súper. Aquí está directo, yo pensé que... ¡Ay, mira cómo se ve! Se ve bien bonito. Vean el agua. Hay alguien que está en lancha. Por ahí van. ¡Ay, mira que hay más! Acá vienen más personas, ellas sí la están gozando. ¡Ay, mira, hay demasiadas! No había visto bien. Vamos a llegar a alguien que más, pero vean. Y el outfit negro, me va a dar más calor. Aquí se pueden tomar como mil fotos de esas que están en Pinterest, por ejemplo. Ahí en ese letrero, ahí. Vamos por ahí. Vamos. Oigan, y no tardamos nada. Tardamos 45 minutos de venir para acá, de donde vivimos. Ya nos abrieron el carro, vamos a meternos. Porque está muy bonito el aire, pero hace mucho sol y nos vamos a quemar. Vamos. Bueno, como quieran, mi asiento me va a dar todo el sol. Ahí está. Ay, aquí no se siente el aire. Ay, no, ¿verdad? No. May, ¿cuánto estamos de la playa? O sea, estamos así para allá. ¿Estamos ahí para allá? Hola, sí, yo traigo, vean. O sea, tenis, mayo, negro, blusa negra. Hola, me estaba haciendo un frío. Por eso traíamos el hotel. Y ahorita un solecito excelente cayó. Vean, yo intentando taparme el sol. Yo tengo la foto de perfil de este y mis dos amigas tienen estos. Son manitos. Sí. Ah, va. Yo huyé en el sol. Bórrate más para allá. Aquí no me va. Aquí no me va. Y a correr para atrás. Ya. Ahí en uno, el lado con mojas. ¿Veo rica? Hoy sí. Seguimos con turismo. ¿Verdad? Ay, se vio genial eso. Sí, me dio frío. Oigan, ahorita ya terminamos de comer. Comimos en el carro. Bajamos tanto a la playa. O sea, en miércoles. A las 2 de la tarde. Con ropa normal. Eso es muy extraño. Pero solamente nos bajamos para que ustedes vieran la foto y todo eso. Pero estaba bien padre el aire. O sea, está así a frío. Y ahorita ya vamos para la casa. Bye. Bye. Gracias por ver el video.